Mi nombre es Marco Maldonado, actualmente tengo 30 años, trabajo en una clínica como en farmacia interna y soy vapeador. Fumé durante más de 10 años. Me consideraba adicto a la nicotina, dejé la nicotina de un día para otro. ¿Por qué? Porque mi pareja no fuma. Entonces dije no, yo no le voy a hacer el daño que me hice yo durante muchos años. Hace 8 meses que vapeo y de verdad a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, el cambio es gigante. Mi actividad física aumentó y en verdad el vapeo sí sirvió. A mí me hizo netamente darme cuenta que la nicotina que tiene el cigarro, que es lo que lo hace adictivo, yo no lo necesito. Es necesario que el vapeo sea legal. No tendríamos que estar escondidos vapeando ni tampoco tendríamos que hacer el vapeo ninja. Los invito a visitar www.vapearnosfumar.cl. Firmen la causa para que el vapeo sea legal. Y no tengamos que estar escondiéndonos.